Se corre pa' la disco con la nena vacilando ya Que me domina con su encanto y con el humo místico se pone sexy ya Ella controla a los manes en el clan Se corre pa' la disco con la nena vacilando ya Que me domina con su encanto y con el humo místico se pone sexy ya Ella controla a los manes en el clan Me asumo un güiro y las neuronas no consigo Con buenos humos estalla todo lo que yo hoy vivo Contigo baby yo viajo a el paraíso Soy woman weed que acelera todos tus sentidos Prende, prende y es que ella domina en esencia Suave se maneja en la disco en excelencia Se me pone Hannibal mientras rima su Batman Ella suelta esa cola con los ritmos reggae rap Elegancia sabe ella y está atenta por eso que se contenta Es su esencia, es su excelencia En tu mente se concentra, baila mucho, enrola uno y saca uno Y esto es crazy, dame la mano y pa' otro mundo Se corre pa' la disco con la nena vacilando ya Que me domina con su encanto y con el humo místico se pone sexy ya Ella controla a los manes en el clan Se corre pa' la disco con la nena vacilando ya Que me domina con su encanto y con el humo místico se pone sexy ya Ella controla a los manes en el clan Corre el timer y la nena a los cabros Uno más, ese aroma natural El teléfono ha apagado, ella vino a olvidar Que un líder la acompaña en un ritmo singular Has venido a mirarme y tus ojos bien rojos han querido delatarte Hoy te quedas aquí conmigo y eres todo lo que necesito Vamos baja y vámonos de aquí Sé que hay un lugar mejor para existir Si, la woman with, está en tu piel Y contigo nos vamos al edén Yo muere su cuerpo al sonido del instrumental Le juego los mentales tales que me tienen mal Ella lo sabe, clare, vamos lady Tú sabes que eres mi guano Disfruta este ritmo pegadito al lado mío, mi amor Siéntelo, que siéntelo, disfrútalo y gózalo Aprendiendo esa yesca la gozamos hoy y yo Siéntelo, que siéntelo, disfrútalo y gózalo Aprendiendo esa yesca la gozamos hoy y yo MC se va a misa, chillen, sí Bellajeño, Santuario Record En combinación de Cultura Estudio Woman and weed Se corre pa' la disco con la nena vacilando Que me domina con su encanto Y con el humo místico se pone sexy Ella controla a los manes en el club Se corre pa' la disco con la nena vacilando Que me domina con su encanto Y con el humo místico se pone sexy Ella controla a los manes en el club Blah! Ha! glah! Gracias.